¿Qué es la teoría social contemporánea? ¿Qué es la teoría social contemporánea? Voy a comenzar por hacer caso al medio ambiente y que también saco tocas en chocar. ¿Qué es la teoría social contemporánea? Sino por la capacidad que tiene su pensamiento, su utilidad, su estilo de pensamiento para poder traer a discusión un conjunto de temas que son hoy muy relevantes. Entre los temas que me parecen relevantes en este momento está el tema de la política mundial, de ver a las políticas en términos mundiales, en términos globales. De una forma u otra, el trabajo que voy a presentarles, que es un trabajo que está en curso, en desarrollo, corresponde a un proyecto que básicamente se orienta a la elaboración de una teoría de la política mundial. Este proyecto no es mío, es un proyecto del doctor Matías Albert de la Universidad de Bielefeld, con quien colaboramos. Y en este proyecto, pues, está planteado un conjunto de hipótesis sobre cómo entender a esta política mundial, qué lugar tiene como problema teórico, como problema práctico, y qué autores, qué referencias, qué concepciones pueden ser útiles para el desarrollo de esta perspectiva. Es mucho la línea del proyecto, es una línea que se apoya en la teoría del sistema moderna, pero de manera casi natural, por decirlo así, ha ido incorporando, hemos ido incorporando elementos de otras tradiciones, de otros pensamientos. Y la figura de Foucault aparece como una referencia que me parece valiosa, que me parece importante, y que estamos, pues, abordando, que estamos desarrollando en términos de este proyecto en general. La idea de esta participación, la idea de esta intervención en esta Carta de la Foucault, es asociar el pensamiento foucaultiano con lo que se ha ido definiendo como una era regresiva. Una era regresiva, que es la era en la que nos contamos nosotros, y que condensa un conjunto de preocupaciones amplísimas en términos políticos, sociales, culturales, que es un objeto de la reflexión teórica, de la reflexión filosófica, política, etc. Una conciencia, decimos, que flota en el ambiente de un cambio de época, un cambio por el que no estamos realmente preparados, un cambio que nos ha sorprendido, y que, pues, nos obliga a concentrarnos en un conjunto de síntomas, pero también de procesos que podemos identificar como importantes. Una inquietud en general, que, por supuesto, me corresponde mucho a asuntos sociales, a las humanidades, registrar, y que nos emplaza de manera muy problemática frente a problemas del presente y del futuro. La idea es que estos temas son temas globales, son temas de la política mundial, y hacer temas de la política mundial son temas de la sociedad global. Un poco la idea es dejar atrás la perspectiva del nacionalismo metodológico y compadecernos, adecuarnos a la idea de una problemática que es mundial, que es global, y que exige, entonces, un enfoque multidimensional que mucho puede acoplarse, puede acoplarse, puede acentarse a los temas de la complejidad. El mundo global, la sociedad global, es compleja, no es compleja por diferentes dimensiones, y en mucho lo que estamos hoy admitiendo en este curso de acontecimientos, es que esta condición actual, que se puede definir, que se ha definido por varios autores como una era regresiva, tiene que ver con el quiebre que representó la crisis de 2008 y las consecuencias. Había esta explicación, como diríamos, económica, que no basta para entender lo que está ocurriendo, pero que de una forma u otra nos remite a un punto de apoyo. La crisis mundial de 2008 y adelante trajo consecuencias muy importantes y quizá se configura en términos políticos, culturales, en esta era regresiva. Los temas entonces de regresión, de declive, de desencanto, son enunciados que intentan recuperar la condición actual y cuyo eje también tiene que ver con el fin de un orden internacional que es el de la posguerra, de la posguerra fría, y un cuestionamiento de los fundamentos políticos que fueron definidos a partir de 1945. Esta condición económica, política, problemática, compleja, pues es parte de un debate muy intenso que de una forma u otra nos remiten a los temas de problemas en la globalización, crisis de la globalización, y también temas que tienen que ver con lo que se ha definido la fatiga democrática. Dos grandes espacios, los dos complicados, los dos en problemas por esta crisis, y la referencia que podemos nosotros recuperar como preocupante, como importante, que todos registramos, pues es el ascenso del populismo, del neopopulismo a escala global. Regresión, neopopulismo, mande la mano, populismos autoritarios en todo el mundo, y una cifra que nos puede ilustrar la preocupación y la dimensión de este tema, es que según algunos análisis, el 30% de la población mundial está gobernada por regímenes autoritarios populistas. más de 2.100 millones de personas están gobernadas por este tipo de regímenes, y pues es, por supuesto, este hecho, esta condición, un tema de gran preocupación en términos políticos generales. Las figuras que están asociadas, por supuesto, son Trump, que está en la cabeza, pero también Putin, Modi, Erdogan, Orban, Duda, Duterte o Maduro, y lo que es peculiar es que estos líderes, que estas figuras, captan la atención. Hay una atención constante por parte de los medios, por parte de las sociedades, sobre lo que digan o dejen de decir estos líderes populistas. La opinión política, pues, global, ha estado volcada a registrar su discurso, y, pues, esto es así en varios planos. Por una parte se les desprecia, pero también se les admira. Ahí está la ambigüedad que podemos nosotros reconocer en torno a la presencia de estas figuras populistas. Los populismos se destacan, pues, por su disposición a unir y dividir. Es una cuestión también paradójica y peculiar. El punto es que estos líderes populistas, estas figuras políticas, pues, plantean un proyecto, un conjunto de proyectos que son registrados, que son seguidos, y que requieren, pues, que hayan, pues, obtenido una gran atención. Al respecto, voy a tomar al vuelo una idea de Alcuna Padurai, que me parece interesante. Dice Alcuna Padurai que el nuevo populismo autoritario, típicamente xenofóbico y patriarcal, coincide con el miedo, el enojo y el restringimiento de las sociedades. El punto es, los populistas, los populismos, llegan al poder apoyados en millones de votos. Y llegar a este punto, entonces, nos pone ante un tema decisivo. ¿Cómo es que esta crisis económica y política que estamos registrando, en la era regresiva, se refleja en términos de una crisis particular, que nos va acercando un tanto a los planos fucureanos, que es una crisis de soberanía, una crisis de la soberanía, que va, pues, entonces, afirmándose, en la línea de que, básicamente, se registra con mucha fuerza, con mucha precisión, en 2008, el hecho de que los Estados-nación no tienen control sobre sus economías. La soberanía económica se ha esfumado, se ha diluido, es una economía interconectada, una economía global, ¿no? La economía, pues, nacional está controlada por los mercados globales, mundiales, ¿no? Y, pues, vemos cómo, en este contexto, encontramos que los movimientos y los líderes populistas han tenido la capacidad para registrar una gran inconformidad. El efecto problemático de la crisis, las consecuencias sociales de esta crisis, ¿no? Y lo que es interesante es que, ante tal hecho, ante esta reutilización de la soberanía por la economía global, los líderes populistas van a encontrar una beta importante en la reactivación del nacionalismo político y cultural. Frente a una economía interconectada, una soberanía diluida en términos económicos, lo que apoya a los populistas es la reactivación de este enfoque político y cultural, que los lleva básicamente a marcar una diferencia entre mayorías y minorías, a que haga un espacio cultural unificado, y a desarrollar un proyecto político nacionalista con estrategias, pues, que se han sido muy efectivas y que se difunden por la vía de la invitación. Tenemos, no uno, dos, tres líderes populistas, tenemos una corriente, a quien ha dicho, en términos, digamos, peculiares, un internacional nacionalista, un internacional populista, una contradicción en sí misma. En todo caso, hay esta invitación, este efecto de repetición, que, de una forma u otra, viene con esta corriente populista, que, básicamente, pues, como todos sabemos, se apoya en la defensa de la nación y del pueblo, pero, lo que es curioso, en esa condición problemática de pérdida de soberanía económica y reafirmación política y cultural de la soberanía del nacionalismo, vemos que lo que es peculiar es que estos populistas no tienen ningún empacho en aplicar políticas totalmente neoliberales. Es un populismo que incorpora neoliberalismos o procesos neoliberalistas que puedan asimilar por su posición política. Estas contradicciones no les importan demasiado porque el proyecto de los populistas, de los nacionalistas, es hacer grande al país, aun cuando la sociedad padezca. La población puede emigrar y el país puede desaparecer, pero los populistas autoritarios nunca dejarán de afirmar que todo su empeño es defender y fortalecer a la nación. Esa es la línea que conocemos. Por supuesto, la figura emblemática de este cambio, de este giro, de este movimiento, es Donald Trump. Donald Trump, por supuesto, es una figura política que va a requerir bibliotecas enteras para entender su ascenso, de atención muy específica por parte de las ciencias sociales, y sabemos que es un personaje absurdo y complejo y su discurso es imagen y semejanza. No obstante, esto tiene un papel crucial en la política mundial actual y también hay que decir que Trump, por supuesto, su línea política, su afirmación, su ascenso, es uno de los mayores peligros de la historia. Ni más ni menos. Es una referencia que no podemos eludir en términos mundiales y las consecuencias del trompismo las vamos a estar registrando durante mucho tiempo. No sabemos cuánto tiempo todo ello. Ahora, Trump como figura, como emblema de este movimiento, aparece con un doble mensaje. Un mensaje explícito. El mensaje explícito es la afirmación de Estados Unidos como una potencia, una potencia que a gente representa como grave riesgo, como amenazada, y, sin embargo, lo que es importante es el mensaje implícito que Trump ha adelantado. El implícito, básicamente, tiene un carácter muy destructivo. Es un mensaje racial que ha tenido una gran resonancia y que corresponde a la situación político-demográfica de Estados Unidos y, pues, es un discurso que choca con la trayectoria propia de Estados Unidos como una nación de inmigrantes al enfrentar a la migración como el enemigo, como la amenaza. Y, como vemos, este discurso se repite, se reproduce en otros espacios, en Europa, en Asia, en otros espacios. Es un discurso que ha sido asimilado por diferentes nacionalismos que tocan o que abordan o que se definen en términos raciales. El tema de la raza, el tema del racismo, es un tema que Foucault abordó. Es un tema que Foucault registra de manera muy importante en su discurso. De tiempo atrás, entonces, había advertido la conexión entre racismo y nación, incluso en los países democráticos. Y, destacaba Foucault como entorno a este racismo en la nación, pues, se articula un principio biopolítico que se define en el hacer vivir y dejar morir. La forma nación, dice Foucault, se define como una inclusión que excluye, pero que repite la distinción internamente determinada de a quién hacer vivir y a quién dejar morir. Hoy, de hecho, este argumento foucaultiano queda muy indicado, muy definido por las presiones que están en torno al tema de la migración y los discursos que se han desarrollado en torno a la migración como una amenaza. Discursos y prácticas y un odio de las mayorías nacionales contra los migrantes. Una distinción, un corte biopolítico que, pues, entonces, ha tomado vuelo en el marco de esta crisis global que estamos nosotros registrando y que nos deja ver, entonces, tanto la actividad de la democracia como su fatiga. El tema es un tema clásico, un tema que ya ha conocido, es un tema que nos remita en los años 30, hasta el siglo XX, por supuesto. Nada nuevo, pero la condición es nueva, la condición es más compleja quizá que la de los años 30 y eso tiene que ver en mucho porque este giro antidemocrático de populismo adquiere una contundencia y una velocidad mayores, básicamente, para ir muy corto, por el efecto de internet. La comunicación digital ha modificado las condiciones, ha incrementado la velocidad de los cambios, la contundencia de estos cambios, ¿no? Y, pues, además estamos viendo cómo esta capacidad o esta capacidad digital, tecnológica de la sociedad moderna en mucho está planteando un conjunto de líneas que se pueden asimilar como proyectos o procesos de distorsión comunicativa establecidos de manera estratégica. Esto hace una diferencia importantísima frente a la vieja propaganda nazi. Esto es mucho más cercano, mucho más efectivo, mucho más inmediato, ¿no? Y esta cualidad digital del discurso que utiliza el discurso populista y que distorsiona la comunicación, se puede decir que podemos asimilarla como un proceso que se difunde en ciclos expansivos, ¿no? De manera muy rápida, en ciclos expansivos, viciosos, que se retroalimentan y que generan básicamente espiales de óleo. Un odio inducido, un odio fabricado, un odio que ha fabricado, ¿no? al alcance de cualquiera y que básicamente va a coincidir con este contexto global que se puede asimilar a lo que dice Akuna Padurai, una era de resentimiento, una era regresiva, una era de resentimiento, una era de resentimiento social, global, que además se conecta con lo que se puede llamar una demanda de seguridad. En este mundo tan difícil, tan caótico, tan alterado, hay una demanda de seguridad frente a los temas económicos, sociales y políticos. Inseguridad por la pérdida de empleos, de pensiones, de ingresos, de estatus y una inseguridad que va a enfocarse en dos temas, o dirigirse hacia dos temas, en un discurso de odio, contra el establishment y contra los migrantes. Son los dos planos en los que se articula este proceso. Y de hecho, si la democracia se identifica con la globalización y con el neoliberalismo y con la corrupción y con el multiculturalismo, pues creo que con la democracia. En los temas, en las referencias, en los planos a donde se dirige este discurso trastocado por estas alteraciones comunicativas, se indican estos temas que he indicado y de manera muy importante el tema de la democracia. Así pues, tenemos una coincidencia interesante entre mayorías resentidas y líderes populistas que hay que entender globalmente porque están imponiendo un discurso y una práctica que tiene grandes riesgos y que obligan a quienes intentamos entender este proceso a plantear reacciones, a plantear respuestas de manera rápida también. Una alternativa a esta condición tan difícil y tan preocupante sería la posibilidad de articular algo así como un realismo complejo, un nuevo realismo filosófico, un realismo complejo, capaz de captar la condición regresiva de la sociedad global, sus contingencias y sus tendencias evolutivas. Las preguntas que un poco hemos aquí gozado es ¿qué hay detrás de esta gran regresión? ¿qué tan novedosa es esta época que estamos registrando? ¿y qué tan lejos pueden llegar las tendencias que nos inquietan? Bueno, para avanzar en nuestra cuestión pues podemos en principio registrar que lo que estamos hoy observando como altamente problemático, inquietante y una rápida evolución lleva por lo menos cuatro décadas de construcción. Hay un antecedente históricamente profundo por decirlo así que tiene que ver con los canyos vinculados a una reactivación radical de las fuerzas del mercado a una ola de liberalización una ola que arrasó con el socialismo fosilizado que delirió seriamente al estado del bienestar y en mucho hay que decir esta época se parece a lo que pensaba Carl Polanyi como la época de la gran transformación el paso del siglo XIX al siglo XX una gran transformación económica política social y por cierto su hija escribió un libro de manera muy reciente que se llama la gran financiarización no la gran transformación sino la gran financiarización que es un poco lo que ha pasado la economía que va derivando hacia la lógica financiera y estadística como se ha ido desarrollando en el curso de las últimas cuatro décadas y bueno frente a esta ola frente a esta gran transformación capitalista vimos como en el siglo XX en las primeras décadas del siglo XX pues se definió una condición parecida a la actual de una amplia demanda social de protección una demanda de protección que tomó tanto forma de movimientos socialistas como de un regionalismo reaccional y la historia la conocemos muy bien los 80's a los 40's ahora en la etapa actual pues estamos situados una vez más en un momento de despliegue problemático del capitalismo una actualización del capitalismo y pues de una forma u otra también de la condición que acompañó este proceso en términos políticos y culturales que muchos se pueden definir como una etapa en la que se fue afirmando un discurso y una práctica que se centra en lo que se conoce como un neoliberalismo progresivo ¿qué quiere decir este concepto? es un concepto que rápidamente se puede identificar con todo lo que se conoció como la tercera vía que yo recuerdo la tercera vía de Tommy Blair de Clinton ¿no? esta etapa en la cual pues el capitalismo asimiló algunos contenidos sociales culturales progresistas ¿no? y pues como dice Nancy Fraser este proceso este proceso es el que definió una alianza estratégica muy importante que es la alianza entre los nuevos demócratas y Wall Street el mundo de los 90's de los primeros 2000's tiene que ver con esta alianza entre los nuevos demócratas y Wall Street una alianza larga que duró mucho tiempo que llegó hasta 2016 y que hizo crisis con el fracaso en las elecciones de Hillary Clinton esta alianza Wall Street progresistas o demócratas progresistas ¿no? pues va a chocar fuertemente con una línea que no se esperaba que es esta línea populista de Donald Trump Donald Trump a las elecciones ¿no? y es algo que ya no nos acabamos de reponer es un hecho histórico es un corte histórico brutal sin duda alguna que pues terminó con este nuevo laborismo esta línea de los nuevos demócratas y pues con la idea de que había que dejar atrás el New Deal del Estado de Bienestar para establecer un programa de progresismo neoliberal que tuvo como consecuencia que se desplazó a la clase obrera se devastó en un conjunto de zonas industriales en Estados Unidos en Europa en otras partes se detenieron los salarios y en general se articuló un sistema de exclusión social el giro con la alianza entre los progresistas demócratas y Wall Street condujo a esto a esta gran exclusión a la integración de un sistema de exclusión que tuvo efectos localizados en los países desarrollados y por supuesto en los países emergentes entonces vemos el contexto de este giro regresivo es este cambio rápido del capitalismo y este cambio también de sus referencias políticas y vemos ahora pues entonces como esta crisis financiera puso en claro una condición también muy interesante la condición en la cual no únicamente aparece todo lo que sería el espacio financiero como preponderante en la orientación de la economía capitalista sino también la integración a este proceso financiero de lo que se conoce como el capitalismo cognitivo no es únicamente la alianza entre la tercera vía y Wall Street es la alianza entre la tercera vía Wall Street y Silicon Valley tecnología finanzas y progresismo democrático ahí está un poco situada la la cuestión con la que choca esta corriente populista que encabeza y por alto ahora pues el paso de la etapa Obama a la etapa Trump ha sido muy difícil tiene detrás el tema del empobrecimiento de la desigualdad y de la presión sistémica de los vectores de poder económico financiero Wall Street y tecnológico Silicon Valley sobre las sociedades sobre la población una presión que no únicamente afecta a la clase obrera sino que también afecta a la clase media los dos dos espacios digamos decisivos en términos electorales son afectados por este cambio de las condiciones de vida y pues entonces vemos como el populismo aprovecha esta ventana de oportunidad la integra y la traduce en este conservadurismo político y cultural bien estamos además advirtiendo como pues ya este tema de la crisis este tema del quiebre financiero de la economía capitalista queda atrás estamos ya en una etapa de recuperación desde 2014 15 por lo menos un crecimiento que ha sido afirmando pero sabemos que la crisis es únicamente un momento en el desarrollo capitalista porque viene otra crisis estamos ya en la espera de la siguiente crisis que tan lejos va a llegar esta crisis que efectos tendrá la política aún no los podemos registrar pero lo que sí sabemos es que hoy la sociedad está más temerosa que nunca temerosa y articulada por discursos de odio un cambio importante preocupante ¿no? esta demanda de protección y seguridad pero también esta forma de procesar los temas y los problemas de manera destructiva entonces esas cualidades hacen muy inestable la sociedad y definen una situación casi inexplicable estamos pues entonces viendo una gran regresión no sabemos si es el principio si será únicamente un paso un paso breve o si va a tener más trascendencia lo que no sabemos es cómo enfrentar y evitar esta problemática que se está configurando pero pues la historia obliga a entender y actuar se puede decir que quizá viendo los términos generales el problema está hoy en cómo mantener los logros del progresismo democrático básicamente en términos por ejemplo como el feminismo los temas emancipatorios los temas los temas sociales y a la vez de una forma u otra reencontrar las claves para poder establecer algún tipo de políticas de protección social para enfrentar esta debilidad y el temor que recorre sectores de la clase obrera y de la clase media un frente importante por supuesto también es el frente de la propia democracia la democracia ha sido alterada cuestionada o movida por esta ola populista por esta gran regresión y pues creo que hay mucho que procesar al respecto sobre una reflexión de la democracia que se está hoy digamos desarrollando en diferentes diferentes frentes pero que pues tiene como principal preocupación de cómo mantener pues los conceptos básicos liberales mantener también los avances progresistas y de una forma u otra reconstruir el pacto social que fue quebrantado por el cambio económico capitalista bien ahora este es un poco el plano donde podemos comenzar a situar el interés de los conceptos zucolianos Foucault pues como un pensador peculiar polémico singular en todo sentido y que pues ha impregnado en muchos espacios el discurso sobre las ciencias sociales siempre digamos integrando una perspectiva no convencional hay pues un impulso intelectual valioso en la obra de Foucault que ustedes han estado registrando en estas conferencias en esta cátedra y este impulso intelectual sin embargo es un impulso que debe ser tratado con mucho cuidado es un un discurso un corpus teórico muy particular por su modo transversal de análisis por la forma original de abordar los temas por su método de construcción de conceptos y es un reto realmente en razonar con Foucault no es algo tan evidente no es algo tan digamoslo así al alcance la obra de Foucault plantea una resistencia creo que es algo muy importante creo que la obra de Foucault que ustedes lo han discutido aquí básicamente nos lleva al plano de una experiencia intelectual una experiencia completa que está al hilo de lo que es el conjunto de la obra y también es una experiencia en intentar pensar con Foucault que casi implica pensar en contra de Foucault yo creo que eso a él me le ha gustado ¿por qué? porque él no planteó un sistema era totalmente antisistémico no hay un sistema de pensamiento él estableció esto experiencias concretas de investigación muy valiosas en términos metodológicos en términos teóricos en términos de reflexión filosófica etcétera y pues hoy tenemos un poco intentar proseguir este proceso que es un proceso constructivista y deconstructivista entonces animados a entrar en esta en esta cuestión el tema que nos ha interesado es cómo asimilar o intentar asimilar de manera no ortodoxa los conceptos suporianos a la reflexión sobre la política mundial y cómo a partir de los trabajos de Foucault a partir de su obra establecer una visión distinta a la que se conoce sobre los temas mundiales sobre los temas de la política mundial pensar la política más allá de la nación no es tan sencillo es una complejidad en sí misma quizá es la máxima complejidad política que se pueda pensar y esto un tanto a veces entra en contradicción con el espíritu puntual historicista de Foucault en el afán de detalle en el afán de construcción específica de los temas aún así podemos arriesgar algunas hipótesis podemos arriesgar algún tipo de pensamiento que pueda servirnos y que por supuesto es polémico y como decía yo antes está en desarrollo un problema pues en efecto es que Foucault no nos remite a una teoría general su manera de trabajar los temas son intervenciones precisas sustentadas estratégicas que pues nos llevan a identificar prácticas y regímenes de verdad como elementos sustantivos pero podemos asimilar las ideas de Foucault como un conjunto de hipótesis un conjunto de hipótesis abiertas y extensibles a un campo de investigación estas hipótesis siguen vivas siguen activas porque la capacidad generada por Foucault es sumamente crítica pero en esta línea crítica en esta línea problemática no deja de ser un conjunto de temas un conjunto de conceptos que requieren un suplemento y aquí un poco vemos la cercanía que había entre el discurso secoliano y el discurso de terridad todo discurso todo concepto toda idea toda obra requiere un complemento un complemento y creo que podemos trabajar en esa línea de complementar el texto Foucault leamos suplementarlo con conceptos que corresponden a los problemas de la sociedad global y de la política mundial esos dos planos que queremos nosotros entender el tema ha sido registrado por varias intervenciones creo que son interesantes por ejemplo los avances que hace Jardinegri pero también los avances que hace Giorgio Agamber estos autores pues han definido un plano de reflexión importante y que nos permita entonces continuar con este suplemento teórico los elementos teóricos que nos plantea Foucault ahora también hay que decir que algo se ha hecho en el plano de lo que se llaman los global studies los estudios globales también ahí se ha registrado se ha registrado la inquietud por entender a Foucault y por llevarlo a un planteamiento político global y lo que se puede decir es que no hay un consenso sobre cómo abordar los temas foucaultianos más bien lo que podemos decir nosotros en los análisis es que ha sido superficial la forma como se han adaptado los temas foucaultianos y es muy común se estima algunos conceptos se les indica con algún problema pero realmente no se les desarrolla no se les suplementa en términos teóricos que es un poco lo que tendríamos de ser nosotros ahora el punto está que para poder asimilar el trabajo del Foucault al plano de la política mundial tendríamos que comenzar por definir por entender la cuestión de las plataformas por las que se sustenta esta política y esta plataforma no es otra cosa más que la sociedad global entender a la sociedad como una sociedad global con un proceso muy amplio que pues exige un análisis particular que tendríamos que ir componiendo a partir quizá de las efectivas más avanzadas sobre esta sociedad global para ir muy muy rápido para ir muy muy en corto pues podríamos quizá asimilar los planteamientos que van a ir emergiendo de una teoría de sistemas moderna la teoría de sistemas autopoyéticos y entender la sociedad global en esta perspectiva de que los sistemas autopoyéticos la sociedad global como una sociedad homiebarcante una sociedad que incluye infinidad de sistemas pero que ella misma es un sistema un sistema global que tiene un horizonte general y que es un horizonte de la modernidad la sociedad global es una sociedad moderna y a esta sociedad global le corresponde una semántica una forma de entenderse analizarse observarse y establecer su propio relato es algo que no podemos eludir cualquier aceleración que hagamos hoy sobre la sociedad sea contemporánea o sea en las ciudades antiguas está en la línea conceptual de la modernidad es una construcción moderna un paso interesante que de una forma u otra también Foucault lo toma es la diferencia de concepción de autocomprensión de las sociedades antiguas y de las sociedades modernas las sociedades antiguas se describían como naturaleza y se pensaban a partir de los seres humanos de la realidad de los seres humanos a estas sociedades le correspondía un mundo compuesto por cosas res en sentido latino las cosas pero una sociedad que se describe como sistema de comunicación operativamente clausurado le corresponde una descripción a partir de las operaciones de la comunicación y su semántica es la semántica de la modernidad como proceso entonces Foucault no pensó de esa manera pero la obra de Foucault tiene que incorporarse de un modo u otro a ese horizonte que es el horizonte de la sociedad global como sociedad ovniaracana este enfoque de la sociedad global ha enfrentado resistencias desde múltiples puntos estamos muy acostumbrados a pensar en términos regionales en términos estatales en términos ciudades nacionales y es difícil pensar en términos de una sociedad global pero lo que sabemos es que este proceso global se confirma está confirmado históricamente es un proceso complejo en el cual se disuelven relaciones tradicionales y se forman interdependencias multidimensionales un proceso que no puede frenarse políticamente y que genera de manera continua problemas políticos organizativos ¿no? ante todo pues entre problemas por ejemplo como los de este momento regresivo político social que hemos estado aquí identificando ahora estamos también muy acostumbrados a pensar que lo que se globaliza es la economía ¿no? esa es la figura que tenemos todos en la mente rápidamente pero la verdad es que la sociedad se globaliza en diferentes planos todo se globaliza todo está globalizado de una forma u otra y esta sociedad que se globaliza que es un proceso complejo decimos se globaliza a través de múltiples sistemas la ciencia la educación el mundo digital la forma Estado ¿no? pero también la comunicación sobre Foucault se globaliza Foucault es un pensador global Foucault la obra de Foucault los conceptos sepolianos han ingresado en una órbita de comunicación global en la que nos encontramos muchos una gran comunidad epistémica que aborda la obra foucauliana desde diferentes puntos y la obra de Foucault también es un instrumento de autodesicisión de la sociedad entonces creo que hay esta clave que podemos nosotros tomar en cuenta y creo que lo importante en esta comunicación globalizada de Foucault es una línea que él marca muy bien y que es asimilada también por la perspectiva de los sistemas complejos y que es que la sociedad global solo puede ser abordada a partir de conceptos muy abstractos esa forma de representarnos de entender la sociedad es con conceptos muy abstractos por supuesto pero son conceptos diría la de sistemas que tienen que estar empíricamente saturados es decir no flotan en el aire sino que solamente pueden construirse a partir de investigaciones muy concretas empíricas muy concretas que permitan hacer una inflexión teórica de garante general y creo que en este sentido la obra de Foucault es ejemplar Foucault lo que hace la manera en que se produce sus conceptos la manera en que establece sus observaciones es a través de investigaciones empíricamente saturadas en planos arqueológicos o genealógicos y por eso es un pensador muy relevante en esta construcción o reproducción de conceptos de la sociedad global también hay que decir por otra parte que nos ayuda mucho el mismo Foucault con su propio pensamiento Foucault es un pensador global no solo porque estuvo siempre interesado por sociedades ajenas a la francesa donde él construye su discurso se interesó por la realidad soviética se interesó por el mundo árabe se interesó por el islam y tuvo problemas importantes al respecto se interesó por el mundo americano vivió muy cerca al mundo americano como sabemos muy bien Japón también por supuesto y pues se puede decir que con esta compostura de intervenciones de reflexiones sobre el mundo global de su época pues nos ofrece una analítica de la modernidad como un proceso histórico amplio entonces bueno argumentamos que es posible apoyarse en el llamado teórico de Foucault para abordar el mundo global siempre y cuando nos damos una transcripción mecánica de esos conceptos bien para ir rápido no, no pasa el tiempo quizá le pueda vamos a ir quizá pueda referir a algunos temas algunos trabajos que son importantes que ha recuperado Foucault de manera interesante en esta línea que estamos nosotros trabajando también y que nos lleva a atender la convergencia entre la sociología histórica y comparada con las investigaciones de Foucault para problematizar el tema de la globalización contemporánea quien propone esto es un autor francés que se llama Jean-François Bayard Jean-François Bayard propone integrar propuestas de diferentes direcciones que vienen desde Weber desde Lavoisie desde Marx Gramsci Rodelier pero también de Paul Laine y de Giovanni Ledi y Foucault entraría en esta línea de reflexión que él quiere plantear y en esta línea de reflexión le parece a este autor a Bayard me parece que una clave mayor en la comprensión de la sociedad global la encontramos en la noción de gubernamentalidad que Foucault desarrolla un concepto dice Bayard es la perspectiva compleja de las prácticas y sus ráritas que incluye su definición relacional de poder como una acción sobre las acciones su dispersión y su heterotropía constitutiva y dice Bayard ya que estamos definiéndonos el tema de la sociedad global que el concepto de gubernamentalidad de Foucault permite captar al Estado una pieza fundamental de esta sociedad global y su política estar al Estado en su historicidad al mismo tiempo que lo vincula a un área cultural dada y a la escala global con lo que alude pues a problemas que son sumamente relevantes en la comprensión moderna del Estado dice Bayard desde el enfoque de la gubernamentalidad se puede observar la política desde abajo y como proceso enunciativo delinear su microhistoria y descifrar la dominación en distintas ciudades al mismo tiempo es posible entender por ejemplo la apropiación del Estado colonial por los colonizados con lo que se ponen en cuestión las interpretaciones unilaterales de las prácticas de poder muy interesante este planteamiento que asimila Bayard precisamente porque nos permite hacer este análisis de cómo la forma Estado que se globaliza que se difunde que se establece en diferentes espacios depende de esta gubernamentalidad esta construcción histórica en la que participan los propios actores colonizados entonces ahí está hasta ahí una entrada entonces dice Bayard para entender la historia la política y el Estado en las condiciones de la nueva organización planteando pues la historicidad de los procesos sin dejar de razonar en términos y dejar de razonar en términos de origen causalidad e internacionalidad para investigar pues la formación del Estado su construcción y su emergencia en diferentes circunstancias y en conexión con la sociedad global y la política mundial entonces ahí está esta referencia a la gubernamentalidad también esta referencia la asimila Hart y Negri en su obra sobre sobre el tema de el imperio el imperio y no obstante va a decirnos Bayard hay una carencia en ese enfoque en ese enfoque de Negri y de Hart por respecto al imperio lo que le falta a ese enfoque es la comprensión de lo que llama Bayard la osatura de los Estados como los Estados están compuestos integrados en términos de diferentes obernamentalidades y como esta osatura y jerarquía de Estados también define la producción de subjetivaciones y agenciamientos múltiples en diferentes líneas indirecciones entonces podemos asimilar la mentalidad por un lado historicidad por otra parte subjetivación también en una de las líneas juleanas que podemos encontrarnos y en este punto podemos coincidir con Deleuze de manera muy interesante cuando Deleuze habla sobre la multiplicidad como característica de la vida social y el proceso de construcción de sujetos morales como el Estado dice Deleuze la sociedad tiene un carácter discontinuo y por ello los sujetos morales como el Estado no se desarrollan linealmente sino como rizomas que no se reducen a la red de relaciones políticas los Estados son parte de una historicidad hecha de diferencia y repetición entonces un régimen de historicidad un régimen de diferencia Deleuze opone entonces a analizar esta problemática del Estado en diferentes planos de inmanencia para evitar cualquier tipo de reducción de la sociedad o la totalidad y alejarse de cualquier interpretación antropocéntrica de lo social el punto también entonces es observar estos planes de inmanencia para eludir dipotomías de la dominación como poder y resistencia y recuperar el análisis fucoltiano de los regímenes de verdad entonces podemos ver que hay una pertinencia en esta aproximación teórica que se desarrolla a partir de Foucault y Deleuze para evitar cualquier decisión unida para la globalización para encontrarnos con el tema de la complejidad de cómo se compone la globalización un proceso que parte de diferentes puntos de diferentes dimensiones y que pues puede adelantarnos un análisis que pueden ser muy importantes para nosotros al remitirnos a una consideración de la época actual como una época regresiva bien también otra línea que es interesante es la que simila la relación entre gubernamentalidad y gobernanza no voy a meterme mucho allí porque es un poco largo pero lo que puedo decir es que se contrasta la gobernanza con un esquema técnico de hecho sistémico con el esquema de la gubernamentalidad como un esquema político como un esquema crítico político que remite pues a temas de complejidad en la analítica de gobierno tal y como Foucault lo planteó en sus trabajos y creo que también podemos volvemos a apoyar en Foucault en esta idea que remite a estas dimensiones de la multiplicidad de la historicidad de la gubernamentalidad con respecto a su avance teórico que va de la micropolítica a la macropolítica lo micro y lo macro entender entonces como la microfísica del poder es virtual y solamente solo se realiza cuando entra cuando se asimila cuando se se acopla con dimensiones más generales con dimensiones macro políticas o con una macro física del poder entonces creo que estas ideas también son muy útiles muy interesantes para entender entonces el proceso de construcción de composición de la política global que está por supuesto mediado por el Estado pero que no se agota en el Estado sino que se enfoca a planos más amplios y de hecho esto nos va a llevar muy rápido a otro gran plano que por supuesto ustedes lo conocen y que ustedes han estado analizando es el plano del concepto del biopoder toda esta elaboración va a irse decantando hacia esa dimensión del biopoder que Foucault trabaja que define como una red de relaciones que tiene la población como su objeto y el individuo como su correlato y pues que advierte a la población como riqueza como capacidad de trabajo sometida a una racionalidad que corresponde al contexto histórico de que emerge el biopoder pues bueno este es el plano del biopoder y el plano del biopoder por supuesto nos lleva a una problemática muy compleja muy importante que es esta de la introducción de un corte en el ámbito de la vida un corte entre lo que debe vivir y lo que debe morir y que nos remite a planos ya muy próximos a los temas de la política mundial como los temas de la guerra la guerra es un tema que Foucault aborda en su obra la relación bélica y lo que es interesante para lo que estamos nosotros abordando es la relación bélica y el racismo que está en el plano del biopoder en el plano de la biopolítica son pues ideas sugerentes hay trabajos que están abordando esta cuestión como los de Michael Dillon uno que se llama Governing to Contingency the Security of Biopolitical Governance y Governing Terror the State of Emergency of Biopolitical Emergency que pues entonces trabaja en el tema de la biopolítica en la línea pues de cómo esta biopolítica promueve ciertas formas de vida a expensas de otras y que esconde el lado violento al destacar su imperativo de promover la vida entonces Dillon dice así la política moderna es biopolítica en la medida en que incorpora el principio bélico que busca productivamente dejar morir para ser vivido y adelanta esta línea para plantear que existe un régimen biopolítico liberal global que despliega estrategias como la guerra contra el terrorismo entonces se registra esta inquietud se registra estas cuestiones por diferentes autores que están abordando los conceptos fucolianos y de manera importante el tema del biopoder ahora lo cierto es que estas estrategias conceptuales de investigación todas son polémicas todas son problemáticas por ejemplo la de Dillon creo que tropieza porque es demasiado rápido él plantea el problema el tema a nivel de la especie la biopolítica a nivel de la especie cuando se foco como ustedes saben aborda el tema de la biopolítica a nivel de la población es algo muy distinto entonces creo que vale la pena registrar esta esta forma superficial quizá de abordar la cuestión biopolítica la necesidad de de traerla con más cuidado de integrarla con más cuidado una reflexión política global por ejemplo me parece importante precisamente plantear el tema de que la hipótesis del biopoder que define Foucault se conecta con un concepto que no es tan elaborado o que no es tan abordado y que es sin embargo muy importante que es el concepto de milieu de medio medio ambiente de milieu que es una precisión que hace Foucault y que nos remite pues básicamente a unidad de un medio político un medio político un medio ambiente donde se ejerce el biopoder un medio ambiente que de una forma u otra también nos remite a esta idea compleja de la teoría de sistemas que es la relación entre sistema y entorno de una forma u otra resuena este concepto de milieu de medio con el entorno de la política con el entorno del Estado con el entorno del poder esta noción de milieu pues define para Foucault el espacio que enmarca la seguridad y que pues es un espacio dice él que está formado por diferencias es unidad de diferencias y esto pues nos lleva a esta idea de un sistema de sociedades modernas en la que los Estados regulan la seguridad pero también que nos remite al plano de la gubernamentalidad a la vez interna y externa del Estado y una gubernamentalidad en la cual por supuesto están siempre orbitando los temas del biopoder y de la biopurítica entonces bueno son ideas que podemos abordar nosotros que son ideas que vienen de la filosofía vienen de la historia vienen del análisis del poder que hace Foucault y que de hecho nos lleva a un punto problemático al punto en el cual encontramos que Foucault siguió una vía muy difícil en su composición teórica la vía de la filosofía la vía de la historia para entender la sociedad no hace una sociología hace otra cosa distinta se sitúa en otra parte él decodifica le cifra el emplazamiento de los temas sociales y pues introduce cuestiones introduce conceptos muy importantes al pensar desde la vida y el poder y estudiar espacios que estaban a la sombra de las estructuras y las lógicas reconocidas sin embargo esa exploración se orientó a entender más al sujeto que a la sociedad y al Estado y de hecho pues estos son temas complicados para nosotros que tenemos que hablar de Estados que tenemos que hablar de la sociedad y bueno un poco vamos a ver cómo Foucault pues no en la autoridad del Estado nunca le interesó él decía que se negaba a consumir una cena indigesta se negó a indigestarse con la autoridad del Estado y tomó otro plano mucho más interesante mucho más rico no la autoridad del Estado pero nosotros tenemos que remitirnos a la autoridad del Estado no podemos servir también hay que decir por ejemplo no hace un trabajo sobre economía no es un economista pero establece una comprensión de la economía que también es muy original y muy importante entonces si bien no va por el lado convencional su marginalidad su enfoque alternativo su enfoque transversal es sumamente importante para la recuperación y la concepción de la sociedad global y la política mundial contemporánea entonces pues creo que quizá puede quedarnos un poco en la mente la idea de que su cuesta es indispensable para entender la sociedad global y la política mundial pero que integrar sus conceptos es una tarea sencilla es una tarea de suplementación de suplementación de trabajo muy cercano y a la vez crítico de un análisis que es entonces complejo y que nos obliga a entender la obra de Foucault como una obra que apunta al corazón del presente que apunta al jet site y de hecho precisamente vamos a lo que habíamos planteado al principio el tiempo presente el jet site nuestro se concentra en dos campos y eso digamos es una hipótesis que se puede elaborar los campos son por una parte la brutalidad y por otra parte las expulsiones brutalidad y expulsiones que es una idea de recuperar Saskia Sassi de elaborar Saskia Sassi que de una forma o otra tiene una lectura de Foucault no explícita pero simplícita y en este jet site en este tiempo presente en esta la regresiva que estamos nosotros nombrando estamos nosotros definiendo coinciden decadencias regresiones riesgos globales incluida la guerra en múltiples formas como la nuclear tras el de Atlético y todo este proceso vemos que puede entenderse de alguna manera en alguna dimensión a partir de el análisis de estrategias biopolíticas y de múltiples modos de gobierno pero también de resistencias y de ejercicio de libertades ganadas históricamente entonces presenciamos distintas oposiciones a la opresión y contamos con una memoria de las luchas también hay que decir que por supuesto este campo problemático este campo político que puede entenderse en términos fucolianos también está acoplado articulado con temas de la teoría del Estado con el papel del Estado como mediación de poder y pues esto nos deja enfrente de un problema de consideración de la modernidad política y social básicamente en términos de su gran ambigüedad es una realidad ambigua a la vez constructiva y destructiva estos dos dos movimientos que es difícil la similidad pero que es necesario sin embargo desarrollar bueno voy a las conclusiones conclusiones bueno voy a ser muy muy sintético a las conclusiones yo que las conclusiones después de todo lo que he intentado registrar reconocer plantear para ustedes nos acerca mucho a un punto nodal que es la relación entre biopoder y poder soberano y decimos precisamente que la modernidad es ambigua y esta ambigüedad de la modernidad nos pone de vuelta precisamente en la consideración de la era regresiva y la relación que tiene esta condición con el pensamiento de Foucault estos tiempos decimos parece de pronto moverse rápidamente hacia atrás en lo que considerábamos avances consolidados en lo político social ético ambiental ecológico enfrentamos una nueva revolución conservadora que se ha situado agresivamente en espacios estratégicos para comenzar en Estados Unidos y pues vemos como hay una negación sistemática de políticas liberales y una sistemática también manipulación decíamos comunicativa que se orienta a relativizar la verdad para modificar violentamente la realidad política aquí aparece una vez más el tema de la verdad y el poder el tema clásico fucoliano porque en efecto hay un uso sistemático de la mentira para llegar al poder y este es un hecho patente pero lo cierto y esto va en contra de Foucault lo cierto es que esta cuestión de la posición de Foucault por respecto en la línea de que la verdad no depende del poder sin embargo vemos como se asienta la antipolítica posmoderna por ejemplo la de Trump como genera inquietudes como cuestión de las hipótesis fucolianas y pues creo que una manera quizá de asimilar este proceso tan complicado que queremos definir este giro regresivo es entendiéndolo apoyados un tanto en Foucault como una alteración del continuo biopolítico por el efecto de estrategias que corresponden al poder soberano en contra de lo que plantea George Roganben la distinción entre poder biopolítico y poder soberano es fundamental es una idea de Mika o Cajangas ¿cómo planteamos esto? el biopoder es la antítesis del poder soberano y su concepto de vida es la antítesis de la vida desnuda de la SOE que se define solo por estar a expensas de una decisión de muerte las sociedades modernas corresponden a la era del biopoder en la que la vida es una y los seres se diferencian de acuerdo a grados de poder el concepto de vida que corresponde al biopoder es un concepto sintético en el que lo múltiple es una incesante dispersión es sobre esa vida que se despliega que el poder afirma su dominio la vida es el objeto y el sujeto del biopoder no hay vida desnuda hay más bien plenitud de vida de lo biológico al intelectual a lo político la lógica del biopoder es totalmente distinta a la del poder soberano que aísla y sujeta a la amenaza de muerte en lugar de la vida desnuda está la vida múltiple que produce más vida sin embargo es interesante observar que en los términos de Foucault el poder soberano y el biopoder que operan en el nivel de la vida en general se intersecan de manera constante el estado soberano es para Foucault la combinación demoníaca de ambos poderes biopoder y poder soberano ahora bien esa interrelación comienza a deteriorarse en la modernidad tardía porque la ley comienza a operar como un instrumento del biopoder es decir tiende cada vez más a corregir y regular el desarrollo de la vida las leyes son cada vez menos el producto de una decisión política y dependen cada vez más del desaber científico el poder de los expertos y los intérpretes de la vida el biopoder no se ubica fuera del poder del estado toda vez que es el estado el que utiliza los métodos biopolíticos para afirmar su poder su antecedente es el poder pastoral el estado moderno tiene una razonabilidad biopolítica que propicia la gubernamentalidad el estado sostiene y mejora la vida de todos y cada uno pero este poder que es agapé y cura no desplaza a la violencia en el biopoder incluso las masacres son vitales de tal modo en el siglo XX y en el actual la tanatopolítica no es el reverso del biopoder sino su efecto y de manera específica el efecto de la combinación demoníaca entre poder soberano y biopoder planteando a nuestros términos la combinación de patria potestad y pura materna en esta relación lo que debe destacar es que el imperativo de mejorar la vida prolongarla y compensarla también puede legitimar masacres se co-incorpora aquí la lógica del racismo que hace la muerte aceptable en las modernas sociedades biopolíticas sin embargo es importante señalar que la justificación racista no sigue la lógica del biopoder sino la lógica del poder soberano una sociedad que ejerce el derecho de matar en el nombre de la raza deja de ser una sociedad biopolítica para dar paso a la combinación demoníaca de poder soberano y biopoder fines biopolíticos medios soberanos en esta línea el tercer reich representa más al poder soberano que al biopoder su resultado es en efecto la vida desnuda el homo sacer Foucault extiende su razonamiento sobre el racismo de Alemania nazi al comunismo a los estados democráticos revela no solo las apogías del biopoder y del poder soberano sino la tensión permanente entre ambos entonces vemos que las sociedades modernas no son enteramente biopolíticas porque están articuladas en la soberanía del estado pero tampoco su paradigma es el campo de concentración el biopoder estaría más cercano al estado socialdemócrata sin que por ello se anule la lógica del poder soberano de hecho puede plantearse un desmontaje progresivo o regresivo del estado del bienestar por las presiones económicas y la transformación del capitalismo en este proceso se insertaría la aproximación de Foucault a la gubernamentalidad neoliberal pero también el retorno del soberanismo como ocurre en Estados Unidos con Donald Trump y su discurso destructivo y racista así tendríamos una situación peculiar que es la que corresponde a la era regresiva donde irrumpe la lógica del poder soberano hacer morir dejar vivir como premisa de un proceso que había asimilado la gubernamentalidad diapolítica y neoliberal el hacer vivir a los homo economicus y dejar morir a quienes no puedan apegarse a este principio se ha reactivado el poder soberano en el sentido de condenar a muerte a quienes no forman parte del cuerpo político del estado nacional son los migrantes quienes despojan de sus condiciones de vida a los ciudadanos del estado amenazado y por ello merecen morir ahogarse en el mar perderse en el desierto ser víctimas de la trata de personas la distinción puede ser biopolítica y racial pero la ejecución le corresponde siempre al poder soberano esta es la plataforma de la otra derecha que advierte la oportunidad de poner en marcha todo un programa regresivo y violento que no resultará fácil de enfrentar porque se apoya en un vasto resentimiento tiene mucha música